Los miembros de la prensa, para hacerle conocimiento de todas las partes y de la ciudadanía en general que tiene derecho a saber lo que pasa con su sistema de justicia, que este juzgador ha sido informado desde el día de ayer por personas a las cuales le otorgo entero crédito que se han difundido una serie de rumores en torno a este proceso, dentro de lo que se incluye el hecho de que alegadamente este juzgador recibió una suma millonaria para favorecer a esta parte, que es la parte imputada. Y otros, por el contrario, refieren que este juzgador ha recibido lo que se llama una bajada de línea institucional para inclinarse hacia las pretensiones de esta parte, que es la parte acusadora. Lo primero es que aquí, delante de la prensa, que son los ojos de la sociedad, me encantaría preguntar a todas las partes de este proceso si consideran si algunos de estos rumores son ciertos y de paso invitarles, combinarles aquí públicamente, delante de toda la sociedad que nos está viendo aquí, en la prensa, que nos observa que responsablemente lo denuncian y presenten las evidencias de lo afirmado. Por favor, les doy la oportunidad, anímense, levanten la mano, tienen toda la libertad. Aquí está, me someto al escrutinio público para que así sea. Los jueces no estamos acostumbrados a esto. Siempre se ha dicho que los jueces hablamos por ser rumores. Pero, realmente, lo mucho hasta Dios lo ve. Ya estamos cansados de que cretinos, mercaderes de ilusiones, vendedores de sueños, lastimosamente algunos hasta con togas, se lucren con nuestra honra, con nuestra integridad. Ya es hora de aquí que alguien le ponga el cascabel al gato. Y acabe con esta nefasta práctica que viene históricamente dándose con los jueces. O respecto a los jueces, vamos a decir así. Los jueces no nos debemos a nadie. Quede claro. No respondemos a ningún interés que no sea el de la aplicación de la ley. Es por esto, ciudadanos imputados, que yo les pido a ustedes que si, aunque sean ustedes que les han pedido que den un centavo con la promesa de que este juez tome una decisión a su favor, lo informe. Y si no, pues, lastimosamente yo debo informarles que ustedes han sido vulgarmente estimados y estampados. Porque, y los invito a anunciar esto públicamente, tengan ustedes la certeza de que este, ni ningún juez que sea consciente de la responsabilidad social que encierra nuestros actos, se ensuciará las manos con sobornos de nadie. La integridad de un juez tiene mucho valor, pero no tiene precio. Y de igual manera, que quede muy claro que los jueces no recibimos líneas de nadie. De nadie, de ningún órgano, ni poder del Estado, de ningún particular, de ningún otro juez, de ninguna jerarquía superior. Los jueces son independientes e imparciales. Solo nos ata el actuar dentro del marco de la ley. Así que si alguien entiende aquí, en esta sala, que nosotros hemos recibido una bajada de línea institucional que también responsablemente se para en esta sala, y públicamente, y delante de toda la sociedad, vuelvo a traitar lo debo. También escuchamos atentos, ¿verdad? Dicho esto, un servidor nunca ha tomado una decisión que no sea la que dicten las normas y su conciencia. Yo duermo tranquilo, muy tranquilo, señor. Mareando por la calle, de espalda, sin ningún problema. Este proceso no será la excepción. Les aseguro que este proceso no será la excepción, y que quede muy claro que después de estas aseveraciones no pretenden irme, porque podría hacerlo por una parte o por la otra, si a eso vamos, si nos vamos a llevar de los rumores. Y sin ánimos de señalamientos particulares, vuelvo y reitero, esto se ha mantenido dentro de lo que es el rumor, pero ya es necesario poner un paro a esta actividad. Doctor. ¿Dónde? Doctor. Doctor. ¿D Executive? ¿Dónde? ¿Le propongo eso? ¿Dónde? Y ahora, bien señores, muy buenos días. Antes de dar inicio formal a esta audiencia, en presencia de las partes, verificar las pruebas que depositó el Ministerio Público, que son bastantes, y tomar en consideración también las pruebas que nosotros también depositamos. Juan Carlos, ¿cómo se siente usted con esa prueba que se hizo el Ministerio Público? Mal, siempre. ¿Y los acusados, cuál fue la reacción de ellos? Ellos también están tranquilos, como siempre. Licenciado, ¿qué está pidiendo el Ministerio Público? Visión preventiva. Licenciado, ¿es cierto que se vieron aproximadamente dos horas de video allá en la sala? No, no. Se retaró un poco por problemas técnicos, pero no es así. Yo, Félix, ¿qué tú tienes que decirnos sobre eso? No, estamos confiados en que habrá una legislación de justicia, que todo el camino conduce, en el que el magistrado, si acoge a la solicitud de medida de coerción, sea una medida diferente a la que está solicitada el Ministerio Público. Gracias. ¿Se concluyó? ¿Se concluyó? ¿Se concluyó por una hora de la? ¿Se concluyó? ¿Se concluyó por una hora de la? Lucho, díme. Aquí, con un apoyo, que sea físico. Sí. Aquí, con un apoyo, que dijo el juez. ¿Qué pasó en la calle, por favor? ¿Cómo te sientas para la decisión? Cuidado ahí. Dios mío, señores, el mojo aquí tremendo típico. Gracias. Gracias.